24 años que tiene la Contraloría, nosotros de la Presidenta de la República le hemos dicho que publiquen para que el pueblo conozca en qué se están invirtiendo sus recursos. Esa es una promesa que nosotros hicimos en nuestra campaña, pero además es un compromiso personal que yo tengo con este país. De decirle a la población dominicana sus recursos, lo que ellos pagan en impuestos, en qué se está invirtiendo, cómo se está gastando. Y ahí obviamente por primera vez es un gobierno que es transparente, que dice lo que está bien y que también publica cosas que tenemos que corregir. Ahí se tiene que analizar ya la Contraloría durante todo este tiempo. Ha estado trabajando con cada institución para que mejore sus controles, para que mejore también en todos los aspectos de tal manera que cada centavo del pueblo dominicano se invierta correctamente.